Vamos a abordar con Adriana Sanford, abogada, también experta en seguridad cibernética y profesora de Loyola Marymount University. Claro, hay muchos diferentes modelos, pero el modelo, el marco que se está usando ahora en el mundo es un marco de Europa que viene esta regulación que va ahora a ser usada en mayo por las compañías tecnológicas aquí en Estados Unidos y cualquier compañía de negocios que esté vinculado de alguna forma con Europa. Bueno, esto no pasaría en Europa porque desde el 2011, 2012, Facebook ha estado con muchos juicios y muchos problemas en Europa por justamente violaciones de privacidad. Max Schrems, que fue un estudiante aquí en Santa Clara, en la Universidad de Santa Clara, está estudiando leyes, lo demandó, creo que era el 2013. Entonces ya hace mucho tiempo que Facebook y que este señor sabe que estas cosas no corren allá y justamente esto pasó aquí en Estados Unidos porque no tenemos las mismas regulaciones y no tenemos las mismas protecciones con respecto a la privacidad que existe en Europa. Para eso. Para eso.